Nació música Música es una vibración muy pequeña, la cuento con una vida un poco dura ser la cura de los locos y su locura, ser dolor y sin apuras el último suspiro de la vida pero sin duda música también cura, ayuda a sanar, a salvar vidas, a conocer vibraciones desconocidas así música conoció a poesía y juntas se convirtieron en dulce lírica que al ir creciendo se fue haciendo idílica con su ideología y empezó a ser conocida por su alegría ella servía a poesía para ayudarla a canalizar su energía cuando estaba triste sin saber que lo sabía mientras a música la gusta que la escuchen para sentirse querida a poesía la gusta aislarse en su propia lírica para sentirse válida sin saber que al existir ya lo sería haciendo a lírica más variada surgiendo por ello melodía la cual tenía un novio llamado ritmo y juntos tendrían una hija llamada rima a quien por siempre la música maría vivirían todos juntos trabajando en diversos textos para hacer libre a poesía en sintonía dándole el don de la vida para que música pudiera sentirse más viva al darle la vida a poesía creando juntas nuevas melodías que se descomponen por estrofas cuando música se va haciendo mayor con el tiempo empieza a marcar los tempos en su soneto todo empezó con palabras adheridas al texto haciendo de ellas un boceto en contexto música empezó a viajar por el universo a tener un tono converso a convertir la lirca en verso a esparcir sus ondas compuestas de letras escritas en un cuaderno todo un concepto en la creación de un futuro concierto portando el ruido a tus oídos con mis extensos textos creando sonetos con los versos que a su vez se convierten en ritmos en los cuales entro, rimo, hago rimas mientras lo vivo haciendo de música mi propia vida música antes de ser música fue distintas situaciones de la vida lo he vivido en el día a día expresado con poesía tendí a expresar mi experiencia con la música vivida haciendo la bella con el don de la vida música